Muy bien, la pregunta 18 dice, en un estudio de cortes, ¿cómo definiría el fenómeno que puede producir el hecho de que las características basales de los distintos grupos sean distintas en cuanto a la distribución de factores de riesgo para la patología cuya aparición se quiere investigar? Sesgo de selección, sesgo de información, sesgo de observación, un error aleatorio o sesgo por presencia de factor de riesgo, de factor de confusión. En un estudio de cortes, ¿cómo es un estudio de cortes? Ya saben, un estudio de cortes es agarrar a una población y dividirla en expuestos y no expuestos y hacerle seguimiento a lo largo del tiempo para ver si presentan o no presentan la enfermedad. Les preguntan, ¿cómo definiría el fenómeno que puede producir el hecho de que las características basales, o sea, cuando ustedes escogen a los grupos, sean distintas en cuanto a la distribución de factores de riesgo para la patología cuya aparición se quiere investigar? Ustedes quieren investigar una enfermedad determinada, cogen a una población y la dividen en dos grupos, ¿ok? Para hacer la comparación entre ellos. Pero definitivamente van a encontrar que existen factores de riesgo que van a estar presentes más en una población o en un grupo que en el otro, cuando deberían ser homogéneos y solamente el factor de riesgo, uno solo, que ustedes quieren investigar, sea el que divide a la población. ¿No es cierto? Existen factores, dice, distribución de factores de riesgo, o sea, varios que pueden alterar la presencia, digamos, de enfermedad en el futuro. ¿Qué será? ¿Qué han hecho ahí? ¿Qué pasó? ¿Sesgos de información será? No, no es cierto, eso ya no se da en el inicio de la investigación, sino ya en la recogida de los datos. ¿Sesgos de observación? Lo mismo, ¿no es cierto? Se da en el momento de la ejecución, del estudio. ¿Sesgo por presencia de factores de confusión? No podría ser, ¿verdad? Un sesgo por presencia de factores de confusión, vamos a dejarlo pendiente, dice, un error aleatorio. ¿Qué será? Un error aleatorio. O sea, aleatorizar un mal, o sea, fue, no aleatorizar un mal, sino fue un error debido al azar. No, pues no, ¿por qué? Porque dice, las características basales de los distintos grupos son diferentes. ¿Qué cosa será? Será que han elegido mal los grupos, ¿no es cierto? Han elegido mal a las personas, por eso les ha salido grupos que no son homogéneos entre sí, que tienen diferente distribución de los factores de riesgo, ¿no? Ese es un sesgo de selección, pues, ¿no? Eligieron mal, seleccionaron mal vuestra muestra. Bien, la pregunta 19 dice, ¿Se dice que un estudio observacional tiene validez interna? A. Cuando se obtiene un resultado estadísticamente significativo. B. Cuando el investigador ha controlado razonablemente las posibles fuentes de sesgo. C. Cuando el investigador no ha cometido fraude, y los resultados son auténticos. D. Cuando se ha publicado en una revista con un alto factor de impacto. Y E. Cuando el intervalo de confianza de la principal medida de efecto no incluye al valor nulo. ¿Cuándo se dice que un estudio observacional tiene validez interna? A ver, la E dice, Cuando el intervalo de confianza de la principal medida de efecto no incluye el valor nulo. ¿Será o no? Ahí nos están hablando de qué. De factores de riesgo, ¿no es cierto? El OR y el RR. Si incluye al valor nulo, no es estadísticamente significativo. O sea, no es ni factor de riesgo ni factor de confusión. ¿Ok? No tiene nada que ver con la palidez interna. Cuando el investigador no ha cometido fraude, y los resultados son auténticos. Es una premisa, ¿no es cierto? Entonces no debería pasar nunca. Cuando se ha publicado en una revista con un alto factor de impacto. Tampoco. ¿No es cierto? Si el investigador, por ejemplo, en la C, no ha cometido fraude, y los resultados son auténticos, no quiere decir que no esté bien diseñado el estudio, y que esa investigación no pueda ser, o no pueda tener ni validez interna ni externa. ¿Ok? O sea, el investigador puede haber sido muy pulcro, puede no haber mentido, y los resultados que él está exponiendo son auténticos. Pero si ha hecho mal su diseño, definitivamente no va a tener validez interna. Muy bien. Quedan dos. Cuando se obtiene un resultado estadísticamente significativo, o cuando el investigador ha controlado razonablemente las posibles fuentes de sesgo. ¿Cuál de estas dos será? Si ustedes obtienen un resultado estadísticamente significativo, significa que los resultados que han obtenido no se deben a la suerte, no se deben al azar, para vuestro estudio. ¿Ok? Pero, la estadística, ojo, no va a corregir un mal diseño. ¿Ok? La estadística lo único que les va a decir es que si los resultados que ustedes han obtenido con ese diseño, bien o mal hecho, se deben a la suerte, se deben al azar, o existen en ese estudio diferencias clínicas o diferencias que son reales. ¿Ok? Pero, un análisis estadístico adecuado, digamos, no va a corregir un buen diseño. La única forma de dar validez interna y externa a los estudios observacionales es controlar razonablemente las posibles fuentes de sesgo. O sea, los sesgos de selección, los sesgos de información, y los factores de confusión. ¿No? Controlando eso, nosotros vamos a tener una adecuada validez interna y externa. ¿Ok? Y si les preguntaran, un estudio observacional tiene fiabilidad, ¿cuál será? No se olviden, la fiabilidad dependía de qué? Del error aleatorio. ¿No es cierto? Y el error aleatorio, ¿cómo se controlaba? Con la muestra. ¿No es cierto? Con un aumento del tamaño muestral. O sea, si les preguntaran, se dice que un estudio observacional tiene fiabilidad. Una respuesta parecida podría ser cuando el investigador ha seleccionado bien su muestra, en número y en criterios de selección. La única forma de disminuir el error aleatorio y dar fiabilidad a un trabajo es aumentando el tamaño de la muestra. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 20 dice, Si un estudio permite hacer inferencias correctas sobre el efecto de un factor de riesgo en los participantes del estudio, diremos que tiene una buena sensibilidad, especificidad, valores predictores, validez interna o validez externa. Un estudio permite hacer inferencias, dice, ¿no es cierto? Inferir significa que los resultados que vamos a encontrar podemos extrapolarlos, ¿no es cierto? ¿A dónde? Depende. Extrapolarlos a toda la población, extrapolarlos a los sujetos que están participando en nuestra investigación, al ámbito geográfico donde hemos hecho el estudio. Hay muchos tipos de inferencias. Pero inferir significa generalizar, ¿no? Sobre el efecto de un factor de riesgo en los participantes del estudio. Y aquí nos dan otro dato. Podemos inferir en los participantes del estudio. O sea, en los otros participantes del estudio. ¿Ok? Diremos que tiene una buena, ¿qué cosa? ¿Sensibilidad será? No, ¿no es cierto? Hablamos de sensibilidad cuando estamos evaluando un test diagnóstico. Especificidad, lo mismo. Valores predictores, lo mismo. Cuando evaluamos el test diagnóstico. ¿Será validez interna o validez externa? ¿Cuál será? La validez, cuando vamos a inferir en los mismos participantes del estudio, se dice que tiene una validez interna adecuada. Si fuera a toda la población, no solamente a los que han participado en el estudio, sino a toda la población de donde salió la muestra, en ese caso es validez externa. ¿Ok? Fuera del ámbito de vuestro trabajo e investigación. Cuando es interno, solamente es en los sujetos que ustedes han seleccionado. Ojo. Bien. Vamos a hablar ahora de lo que es la población y la muestra. ¿No es cierto? Hemos más o menos definido qué cosa es la fiabilidad, qué es la validez interna, la validez externa, cuáles son los posibles errores o sesgos que se pueden tomar cuando uno diseña o hace un trabajo de investigación. Luego que hemos hecho, hemos armado esa parte, lo que nosotros tenemos que definir es cómo vamos a sacar la muestra o los sujetos de la población o el universo en general. Primero tenemos que saber qué cosa es la población. ¿No es cierto? El concepto está acá. Dice, la población es el conjunto de todos los individuos con una característica en común observable y del que se pretende obtener una serie de conclusiones. Entonces, usualmente la población no es accesible en su totalidad. Esta es la característica fundamental de las poblaciones. No son accesibles. Al no ser accesibles, al no poder tomar todos los datos en la población, tenemos que escoger unos cuantos sujetos de esta población y a eso se llama muestra. La muestra es el conjunto menor de individuos, o sea, menos que la población. Accesible, a diferencia de la población, y limitado. ¿Ok? Es un número determinado. Pero tiene la característica de ser representativa de la población. O sea, los sujetos que nosotros vamos a seleccionar de esa población para nuestra muestra deben tener características comunes a la población. ¿Ok? Sobre esta muestra se va a realizar, o se realizará el estudio, con la idea de obtener conclusiones y generalizarlas. Para eso sirve la muestra. Normalmente la muestra se abrevia con la letra N, ¿no? En algunas preguntas podrían ponerles N. Como si le ponen N, eso significa muestra, o tamaño muestral. Muy bien, entonces ustedes tienen el universo. ¿No es cierto? De este universo que es inaccesible, es grande, no pueden tomar a todos, para poder hacer el estudio lo que tienen que hacer es extraer una pequeña porción. A eso se llama muestra. Esta muestra se va a sacar mediante las técnicas de selección con los criterios de inclusión y de exclusión. ¿Para qué? Para que esta muestra sea representativa del universo. Para que sea representativa, ojo, basta con las técnicas de selección, que se seleccionen adecuadamente. Pero para poder generalizar los resultados de la muestra a la población, para eso tiene que tener dos cosas. Uno, tiene que tener un tamaño preestablecido y dos, tiene que estar aleatorizado. ¿Ok? Tiene que estar aleatorizado. Existen en esta muestra normalmente nos va a dar un número. ¿Ok? Un número N de sujetos. Nosotros tenemos una muestra de 15.000 personas y de esa muestra tenemos que sacar, por ejemplo, 300 personas para hacer el estudio. Ese número de muestra, ese tamaño muestral que nosotros vamos a sacar con diferentes fórmulas es, ojo, el número mínimo de sujetos. Ustedes hacen un estudio y su población, perdón, su universo sale 10.000. Su muestra sale 120. Entonces, trabajan con esos 120. Si ustedes al final del estudio se les pierde un paciente y llegan a 119, vuestro trabajo no sirve. ¿Ok? Entonces, por esa razón, en el momento del diseño se tiene que prever las pérdidas en el tamaño muestral. Normalmente, la única forma de que las pérdidas sean subsidiadas es aumentar el tamaño muestral. Si le sale 120 el tamaño muestral, normalmente siempre se pregoniza que un 10% más se aumente el tamaño muestral por las posibles pérdidas. Si tienen 120, ustedes cogerán 12 personas más. Si tienen 300 pacientes como muestra, cogerán 30, pacientes más ante las posibles pérdidas. En todo trabajo hay datos perdidos y sujetos perdidos. Y si ustedes no toman esa precaución en el momento del diseño, vuestro trabajo se invalida. Porque recuerden, el tamaño muestral es el mínimo con el que deben trabajar. Menos de eso, vuestro trabajo ya no tiene validez, se invalida. la forma de recolectar o de escoger esta muestra puede ser de dos formas. Usando fórmulas matemáticas y usando las probabilidades, a eso se llama muestreo probabilístico, o usando el muestreo no probabilístico, cuando se necesitan especialmente sujetos con características muy propias, muy particulares. En ese caso se usa el muestreo no probabilístico. Entonces, el muestreo puede tener dos enfoques o dos formas de realizarlo. Un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo consiste en generar o en sacar un grupo de la población y en ellos se van a recolectar datos especialmente numéricos, los cuales se pueden extrapolar al universo. El enfoque cualitativo, normalmente lo que se quieren son personas tipo, especiales con características particulares o contextos. Por ejemplo, quieren estudiar personas que están saliendo de un trance especial. Por ejemplo, secuestros. Quieren hacer un estudio en personas que han sido secuestradas. Entonces, no van a aleatorizar, no van a sacar un tamaño muestral. ¿Qué irán? Buscarán a personas que han sido liberadas o han sido rescatadas de los secuestradores y en esos pacientes, en esas personas harán los estudios. ¿No? O sea, en personas, contextos, eventos o sucesos. Es el enfoque cualitativo. Sobre estos también se van a recolectar los datos. Pero, pero, acá está el pero. Sin que necesariamente sea representativo del universo. Cuando hacen un muestreo con enfoque cualitativo, no van a poder inferir sus resultados. No pueden generalizar los resultados a toda la población. Muy bien. Entonces, el enfoque cuantitativo les va a dar el muestreo probabilístico. El enfoque cualitativo les va a dar el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico se va a dar en el subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. ¿No? Principalmente esto cuando se aleatoriza. En cambio, en el muestreo no probabilístico, el subgrupo de la población en la que elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación. Por ejemplo, como habíamos dicho, en los secuestros. Los pacientes o los sujetos que han salido del trance del secuestro. Entonces, a esos no los van a, digamos, a aleatorizar. Muy bien. La pregunta 21 dice, se desea realizar un estudio de esclerosis lateral amiotrófica asociada a la infección por priones para lo que se tomarán todos los casos que acudan durante un año a un centro neurológico de referencias. El tipo de muestreo recomendado en este caso es muestreo aleatorio, muestreo estratificado, muestreo no probabilístico, muestreo probabilístico o muestreo por racimos. A ver, este es un estudio particular, ¿no es cierto? La esclerosis lateral amiotrófica no es una enfermedad que se presente con mucha frecuencia, es rara. Y más aún si está asociada a priones, pues, ustedes están buscando pacientes con ELA y encima de esos pacientes con ELA los que tengan asociación con priones. Es un estudio muy, muy específico. Por eso es que se van a un hospital de referencias donde van a llegar los pacientes y van a tomar todos los casos que lleguen durante el año. ¿Qué tipo de muestreo es? ¿Será un muestreo aleatorio? No están aleatorizando, ¿no es cierto? Para nada. ¿Un muestreo estratificado? Tampoco. Vamos a ampliar esto, pero el muestreo estratificado es cuando empiezan a agarrar subgrupos, pues, ¿no? Subgrupos de pacientes. A ver, es un muestreo por racimos. El muestreo por racimos es cuando ustedes agarran conglomerados geográficos, ¿no? Agarran y estudian en un distrito, en una población, en una fábrica, en un colegio, etc. Les queda dos. ¿Es un muestreo probabilístico o es un no probabilístico? No es un no probabilístico, ¿no es cierto? Es un muestreo no probabilístico. Muy bien. Entonces, los tipos de muestreo pueden ser, como habíamos dicho, probabilístico y no probabilístico. Los muestreos probabilísticos son la de la selección sistemática, la selección aleatoria, el muestreo por racimos y el muestreo estratificado. El no probabilístico es el muestreo cualitativo por cuotas de sujetos tipo, de expertos o de sujetos voluntarios. Cada uno tiene alguna característica. Algunos se van a usar más en ciencias de la salud que en otros. Ok. Entonces, vamos a hablar antes de entrar y desarrollar a cada uno de ellos, vamos a hablar algo de cómo se generan los tamaños de la muestra. En los casos de los muestreos probabilísticos, en los no probabilísticos, no interesa el tamaño de la muestra, ¿no? Para el muestreo en sí. Entonces, en los probabilísticos tenemos que usar fórmulas matemáticas para el tamaño de la muestra. El tamaño muestral se define como el menor número de unidades de análisis necesario para formar una muestra n que asegure, a esto es importante, un error estándar de 0.01 o 0.05, que es los errores con los que se trabaja en ciencias de la salud. El menor número necesario, ¿ok? Si es menos de ese número n que ustedes encuentran, obviamente vuestros resultados no van a tener validez. Y que sea representativa de la población. El que sea representativo lo dan los criterios de selección, ¿ok? La fórmula, digamos, muestral genérica es este, ¿no es cierto? El tamaño muestral va a ser la varianza de la muestra sobre la varianza de la población o el cuadrado del error estándar. En base a esta definición, lo que se va a hacer es se van a derivar las diferentes fórmulas del tamaño muestral. Vamos a verlas en el siguiente slide. Ojo, a ustedes no ha entrado hasta ahora, no creo que entre tampoco, no les van a poner en el examen para que saquen un tamaño muestral definido, ¿ok? Pero por ahí les podrían preguntar algunas cosas que, algunos datos muy específicos que vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Cuando ustedes tienen un tamaño muestral muy grande, ¿no es cierto? Y tienen el tamaño de la población o el universo, pueden hacer la corrección del tamaño de la muestra. La corrección del tamaño de la muestra tiene la siguiente fórmula. N es el tamaño muestral final. N con asterisco es el tamaño muestral preliminar, ¿no? El provisional, el que han tomado. Sobre 1 menos N, el tamaño muestral preliminar sobre el universo. Con esta fórmula normalmente el tamaño muestral va a tender a disminuir sabiendo o corrigiendo con el tamaño de la población. Estas son las fórmulas para el tamaño muestral, las que más se usan. Existen muchas fórmulas del tamaño muestral, no es necesario que lo memoricen, difícil que les pregunten, salvo por ahí de repente la primera y la segunda que podrían preguntarles algo de estas dos, pero normalmente no han preguntado, yo no creo que lo hagan porque es un conocimiento muy específico y utilidad clínica no tiene, los exámenes de residencia en general se basan en preguntas que tienen más que nada utilidad clínica. Pero vamos a ver una de estas, el cálculo del tamaño de la muestra para una proporción. En los estudios de prevalencia se usan o se usa esta fórmula. N es igual Z cuadrado por P por Q sobre D cuadrado. ven acá D cuadrado, ¿no es cierto? Ven acá D cuadrado, ven acá D cuadrado. Esta D está casi en todos los estudios, excepto esta, donde van a calcular proporciones. Esta D significa o es, está dado por el grado de significancia, ¿ok? Este grado de significancia en general es 5% o es 1%. El grado de significancia es la posibilidad de que los resultados que ustedes obtengan se deban a la suerte o al azar. En otras palabras, es la posibilidad de cometer un error aleatorio. ¿Ok? Que vuestros resultados se deban a un error. Muy bien. Entonces, a menor posibilidad de cometer ese error, más va a ser vuestra muestra, porque recuerden que esto está en decimales. Entonces, si disminuye este valor, se pone más pequeño, vuestra muestra va a aumentar. ¿Ok? Entonces, ese es un dato que les podría servir. ¿Ok? A menor nivel de significancia, o sea, a menor posibilidad de error, el tamaño muestral aumenta. Zeta que ven por todos lados en las fórmulas, zeta cuadrado, zeta dos de alfa, zeta de alfa, zeta de beta, son valores que ustedes van a tomar en unas tablas. Normalmente es 1,96 el dato de la zeta cuando se trabaja en estudios observacionales con un nivel de significancia del 5%, o sea, con un D de 5%. P y Q, ¿no? Donde ustedes van a encontrar, van a ser las, el porcentaje, digamos, de la característica que están estudiando. En los estudios de prevalencia, ustedes quieren estudiar tuberculosis. Entonces, P será el porcentaje de pacientes que tienen tuberculosis en esa población, o en una población similar, si es que no tienen el dato. Q será el complemento, si es 20% Q, perdón, B, P, Q será 80%. Cuando van a trabajar con una muestra para estimar una media, lo que usan es la desviación estándar de estudios preliminares, ¿no? Es un valor numérico. Y si van a comparar más de una media, van a usar los valores Z de cada una de esas distribuciones que deben sacarlo en las tablas y el S cuadrado que es la varianza. ¿Ok? Esta fórmula más grande se usa para comparar proporciones donde no, digamos, importa mucho el grado de significancia como tal, sino ya está indexado a los valores Z. Más, aquí le toman interés en las proporciones, ¿no? P1 y P2 que son las proporciones del efecto que ustedes quieren medir en ambas poblaciones. Esta fórmula se usa mucho en los estudios de casos y controles, por ejemplo. Muy bien, entonces, ¿qué deben recordar del tamaño muestral de las fórmulas? La mayoría de fórmulas van a usar constantes numéricas. ¿Ok? La mayoría de fórmulas o hay muchas fórmulas, muchas variantes de acuerdo a cada estudio que ustedes quieran hacer. Y lo que sí por ahí les podrían preguntar es el valor del nivel de significancia, lo que sí deben recordar, porque casi eso es una constante en todas las fórmulas. Cuanto menor sea este, cuando menor sea la posibilidad de equivocarse o que los resultados se deban al azar o a la suerte, mayor va a ser vuestra muestra. Habíamos hablado de los tipos de muestreo, del muestreo probabilístico y de las fórmulas para el tamaño muestral. ¿Verdad? Respecto a las fórmulas del tamaño muestral, como habíamos mencionado, es difícil que les puedan preguntar o pueda venir en el examen una pregunta sobre hallar matemáticamente el tamaño muestral, pero por ahí algunas características podrían preguntarles. Muy bien, por ejemplo, vamos a contestar la 22, dice, el error estándar usado usualmente en estudios de investigación en ciencias de la salud. No, el error estándar, la posibilidad de error, el grado de significancia, tiene esos nombres. ¿Cuál es? Mayor a 0.05, o sea, mayor al 5%, menor a 0.01, mayor a 0.01, menor a 0.05, o B y D son correctos. ¿Cuáles se usan en las fórmulas del tamaño muestral? No, van a ser menor al 5% y menor al 1%. Si les preguntaran solo una, la que deben escoger es el intervalo del menor al 5%. ¿Ok? Y si les dan un valor absoluto es el 5% de significancia. O sea, más de ese, del 5%, nosotros vamos a decir que no es estadísticamente significativo. Menos, vamos a decir que sí, las diferencias se deben, pues, a diferencias reales. ¿No es cierto? No dependen del azar. Muy bien, la pregunta 23 dice, al calcular el tamaño de la muestra en un estudio transversal, ¿Cuál será la prevalencia? P, nos ponen, ¿qué nos dará el mayor tamaño muestral posible? 0.5, 0.8, 1, 0.6 o 0.9. Vamos a ver los estudios de prevalencia. Para estimar una proporción o hacer un estudio de prevalencia se usa esta fórmula que es la más sencilla. N es igual a z cuadrado por P por Q sobre D cuadrado. Nos preguntan, el valor P o la proporción o la prevalencia de la característica, el factor de riesgo, la enfermedad que vamos a estudiar, esta P, ¿qué valor debería tener para que nos dé un tamaño muestral más elevado? Recuerden que P tiene como complemento la Q que es 1 menos P, ¿no es cierto? ¿Cuál será? Esto, esta pregunta viene porque cuando nosotros no conocemos la prevalencia, estamos haciendo un estudio exploratorio, podemos sacar el tamaño muestral usando una constante que nos va a dar el mayor número posible del tamaño muestral. ¿Cuál será ese? El tamaño muestral más alto nos va a dar con el 0.5, ¿no? Van a hacer la prueba ustedes y van a multiplicar cualquier otro número nos va a salir menos, pero el tamaño muestral más alto nos va a dar con una P de 0.5, con una Q obviamente complemento de 0.5 y las otras van a ser constantes dependiendo de qué cosa estemos estudiando. ¿Ok? No se olviden de eso. El tamaño muestral más grande nos va a dar cualquiera sea la fórmula, no solamente en el caso de la prevalencia, sea en la comparación de proporciones, o sea, para estimar una sola proporción nos va a dar siempre el valor más alto con una P de 0.5 de 0.5